En este video te compartiré un truco que acelerará tu aprendizaje hasta en un 300% de videos, audios o cualquier material audiovisual. Se ha comprobado que nuestro cerebro puede procesar entre 600 a 800 palabras por minuto. Este dato es clave para acelerar tu aprendizaje ya que la gran mayoría de las personas habla en un promedio que va desde los 125 hasta las 200 palabras por minuto en caso de que hable de forma muy veloz. Por lo tanto, modificando la velocidad de los audios o videos que escuchas, puedes acelerar tu aprendizaje y aprender más en menos tiempo. Para acelerar la reproducción de cualquier video de YouTube, lo único que tienes que hacer es ingresar en el video, hacer clic en configuración, hacer clic en velocidad de reproducción y modificarla hasta 2, 1.5, 1.75 o 1.25. De esta forma vas a estar acelerando tu aprendizaje y aprendiendo más en menos tiempo.